El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Cuando analistas que hasta ayer eran muy optimistas con las bolsas, que lo han sido durante todo 2020 y durante 2021, se vuelven más pesimistas después de lo complicado que ha sido este mes de enero, igual deberíamos empezar a preocuparnos. Esto es lo que han hecho los expertos de Bank Inter, que afirman tajantes que para sobrevivir hay que adaptarse y que para eso han tomado dos decisiones. Primera decisión o primera fase, decidir poner en primer lugar a las empresas financieras frente a las tecnológicas que pasan a un segundo lugar. Siguen al lado de las empresas tecnológicas, pero solo les gustan aquellas grandes, como por ejemplo Microsoft, Apple, empresas del gaming, de la ciberseguridad. Es decir, reducen beta y, por tanto, exposición cualitativa a los riesgos. Según la decisión o segunda fase para adaptarse, solo la tomarán, se ocurren dos cosas. En primer lugar, si Rusia invade Ucrania o si las bolsas siguen cayendo por el temor a lo que puede hacer la Reserva Federal. Esta decisión consiste en reducir exposición 10% lineal a todos los perfiles de riesgo. ¿Cuánto tendrían que caer las bolsas para tomar esta decisión? Pues dicen que no existen fórmulas mágicas, pero que consideran que un retroceso adicional durante esta semana, de en torno al 5% en el Standard & Poor's desde los 4.326 puntos del jueves pasado, les llevaría a ejecutar esta segunda decisión, decisión, a reducir exposición. Así es que así están las cosas. Ha sido un enero claramente complicado para las bolsas y ya se lo anticipábamos a finales del año pasado. Les decíamos, recuerden, ojo porque muchos expertos apuntan a Ucrania como el gran problema para las bolsas en 2022. Ahora eso se está materializando. Entonces, todo el mundo lo obviaba. Gracias por ver el video.